En sesión de comisión, el Consejo de Barranca Bermeja aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo 002 de este año que busca alivios tributarios para los contribuyentes del puerto petrolero. El ponente de la iniciativa fue el concejal Luis Arismendi, quien explica cómo se logró desentrabar este proyecto. Habla sobre la ley 19.43 que trae el gran alivio de los descuentos en los intereses para quienes estén debiendo el impuesto predial y también para las personas que estén debiendo las multas en tránsito y transporte. Entonces ya en comisión hay un mutuo acuerdo entre los concejales para aprobar este proyecto de acuerdo. Justamente por posibles impedimentos por los beneficios que brindará este acuerdo fueron los expresados en un primer momento por concejales como Emel Arnache, quien votó a favor del proyecto, una vez despecadas las dudas que tenía sobre el particular. Dada la ley 7.34 del 2002, que es la de conflicto de intereses, a la que ampara a los funcionarios públicos, a los servidores públicos de declararse impedidos cuando estas o las afectaciones de alguna aceptación de un proyecto de acuerdo o de una medida beneficien a sus familiares en primero, segundo, tercer y hasta cuarto grado de conseguineidad. Por su parte, el gobierno municipal, a través de la secretaria de Hacienda, Deysi Santa María, explicó la importancia del proyecto 002. Esto significa que pues vamos en buena sintonía, en buena armonía para brindarle una herramienta tanto a la administración municipal para el cobro de todos aquellos recursos de los deudores morosos como también a la población de Barranca Armeja, el beneficio para todos aquellos que se puedan acoger en cuanto a la aplicación del acuerdo y de la ley de financiamiento, la ley 19.43 de 2018. Se espera que la próxima semana la plenaria del Consejo de segundo debate para aprobar así esta iniciativa.